Rafael Márquez Álvarez está cansado y decepcionado por todo lo que sucede en el Atlas, por lo que ya se habla de que renunciará a la presencia deportiva de la institución Tapatía, luego de la serie de errores que mantienen al equipo del paradero en los últimos lugares de la tabla y en un inminente riesgo de descenso a partir del ciclo 2019-2020. Rafa lleva solamente siete meses en el cargo directriz en la institución rojinegra, donde poco o nada ha podido hacer por el equipo donde nació deportivamente y que en la actual campaña el Atlas ocupa el puesto 15 con 10 unidades en la tabla de clasificación, lejos de los puestos de liguilla, al registrar tres victorias, un empate y cinco descalabros. Márquez no consiguió revertir la tendencia a la baja de su institución, por lo que ya se habla incluso de que planea regresar a Europa, donde aprendería lo necesario para estar a la altura de futuros proyectos deportivos. Incluso aprovechó este receso en la liga para viajar junto con su esposa, Yadie Mitchell, a Roma. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bidwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Segena media.